Y retornando a Chiclayo, trabajadores de la Dirección Regional de Salud demandaron el nombramiento de los contratados, así como el pago de incentivos laborales. En caso de no ser atendidos, tienen previsto desarrollar una protesta durante la visita del Premier Yehude Simón a Lambayeque. Un promedio de 120 trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud de Lambayeque protestaron en el frontis de la sede exigiendo al Gobierno Central el pago de algunos decretos legislativos que benefician económicamente a los más de 300 administrativos de la direza. De esta manera, los trabajadores acataron un paro de 24 horas en demanda del nombramiento de los trabajadores contratados, el pago de incentivos laborales, así como el pago del decreto de urgencia 037. Hemos creído conveniente postergardo para el día 20 de noviembre, el día en que se realizará sí o sí, teniendo en cuenta las conversaciones y el diálogo que tengan que tener los dirigentes nacionales. La derogatoria de los decretos legislativos antilaborales, el compromimiento de los contratados, nivelación de incentivos laborales y la incorporación de nuestro presupuesto que han recortado en el nivel de la economía de finanzas. Para los trabajadores de salud, el pedido de tregua hecho por el jefe del gabinete ministerial Yehude Simón es innecesario, pues el expresidente regional de Lambayeque sabe de los problemas del sector, los cuales hasta la fecha no han sido resueltos. Ellos tienen previsto realizar una protesta durante la visita del premier a la región Lambayeque.